Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida, lo hago con alegría Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Estaba dándole gracias al Señor por todos los beneficios recibidos Y como dice la canción, ¿verdad? Gracias a la vida Gracias a Dios que me ha dado tanto Medios de los luceros, que cuando los abro, ya casi se vuelven a abrir Ya casi se vuelven a cerrar Medios de los luceros, que cuando los abro, casi se vuelven a cerrar Que cuando los abro, dice Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el ancho cielo, su fondo estrellado Día 14 de la consagración a Nuestra Señora A Nuestra Señora Madre de Dios Hijo, el que procura sustraerse de la obediencia Él mismo se aparta de la gracia Oiga, cuando uno no es obediente Uno mismo se aparta de la gracia Cuando no somos obedientes, uno mismo se aparta de la gracia Y es cierto, y el que quiere tener cosas propias Pierde las comunes Así es, cuando yo, yo, mío, 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 mío Pierde todo lo que está en común con los demás El que no se sujeta de buena gana a su superior Señales que su carne aún no le obedece perfectamente Sino que muchas veces se resiste y murmura Uy, 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 a todos nos pasó Aprende pues a sujetarte prontamente a tu superior Si deseas tener tu carne sujeta Porque tanto más presto se vence al enemigo exterior Cuanto no estuviera debilitado el hombre interior No hay enemigo peor ni más dañoso para el alma Que tú mismo Uy, sí Si no estás bien avenido con el espíritu No hay enemigo peor ni más dañoso para el alma Que tú mismo, es cierto Quienes no, nadie nos destruye Nosotros nos destruimos Nadie Nadie Nosotros mismos Facilito Como eso Necesario es que tengas Verdadero desprecio de ti mismo Si quieres vencer la carne y la sangre Desprecio No es desprecio a mi persona Como ser humano, como hijo de Dios Sino desprecio al pecado A la carne, al mundo, al diablo Que siempre querrá llevarnos de su lado Pero ¿Qué mucho es que tu polvo y nada te sujetes al hombre por Dios Cuando yo, omnipotente, el altísimo Que crie todas las cosas de la nada Me sujeté al hombre humildemente por ti Me hice el más humilde y abatido de todos Para que vencieses tu soberbia Con mi humildad Aprende polvo a obedecer Aprende tierra y lodo A humillarte Y a postrarte A los pies de todos Uy, uy, uy Eso Para los soberbios como yo Es sal En las heridas Es como echarle sal Y limoncito a las heridas Ay, 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 te duele Te arde Bueno Nomás te digo Señor Dame la gracia Para poder hacerlo Y dame tu humildad Y la humildad De nuestra Madre Santísima Tu Madre Aprende a quebrantar Tus inclinaciones Y rendirte A toda sujeción Y sí Fíjense que sí Es mucho más fácil Caminar en la gracia Cuando se es obediente Cuando se es desobediente Como cabra Ay, Dios San Cada golpe de la vida Hay mucha gente Que le ha ido mal Porque ha sido Como cabra en la vida Así No quiero ir No quiero decir Empezando por desobeder A sus papás Desde pequeños Desobedientes ¿Y dónde acaron? Unos en la cárcel Otros en la calle Ahí tirados Matados Otros Perdidos en la droga Y etcétera, etcétera Y todos son Niños Desobedientes En su mayoría Sí Falto de amor Lo sé Pero también Niños Desobedientes Que no quisieron Obedecer Y entonces Sí Ándale pues A la calle Allá Esta va a ser Tu instructora Si el niño Escucha La voz de Dios Podrá Guiarse Y valerse Por sí mismo Bien Escuchando La guía De Dios Pero si el niño Escucha La carne El diablo Y los amigos Ahí en el mundo Olvídense ¿A dónde va a ir Y a dónde Va a fracasar? Vamos a hacer Las letanías Del Espíritu Santo Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor Del mundo Dios Espíritu Santo Trinidad Santa Un solo Dios Espíritu Que procede Del Padre Y del Hijo Ilumínanos Y santificanos Espíritu El Señor Que al comienzo De la creación Planeando Sobre las aguas Las fecundaste Espíritu Por inspiración Del cual Han hablado Las profecías Espíritu Cuya unción Nos enseña Todas las cosas Espíritu Que das Testimonio De Cristo Espíritu De verdad Que nos instruye Sobre todas Las cosas Espíritu Del Señor Que llena Todo el orbe Espíritu De Dios Que habita En nosotros Espíritu De sabiduría Y de entendimiento Espíritu De consejo Y de fortaleza Espíritu De ciencia Y de piedad Espíritu De temor Del Señor Espíritu De gracia Y de misericordia Espíritu De fuerza De dirección Y de sobriedad Espíritu De fe De esperanza De amor Y de paz Espíritu De humildad Y de castidad Espíritu De benignidad Y de mansedumbre Espíritu De multiforme Y gracia Espíritu Que escrutas Los secretos De Dios Espíritu Que ruegas Por nosotros Con gemidos Inenarrables Espíritu Que descendiste Sobre Cristo En forma De paloma Espíritu En el cual Renacemos Espíritu Por el cual Se difunde La caridad En nuestros Corazones Espíritu De adopción De los hijos De Dios Espíritu Que en lenguas De fuego Sobre los apóstoles Apareciste Espíritu Con el cual Fueron los apóstoles Enchidos Iluminados Y santificados Espíritu Que distribuyes Tus dones A cada uno Como quieres Sednos propicio Perdónanos Señor De todo mal Líbranos Señor De todo pecado Líbranos Señor De tentaciones E insidia Del demonio Líbranos Señor De la resistencia A la verdad Conocida Líbranos Señor De la obstinación Y de la impenitencia Líbranos Señor De la impureza De la mente Y del cuerpo Líbranos Señor Del espíritu De fornicación Líbranos Señor De todo espíritu Del mal Líbranos Señor Por tu eterna Procesión Del Padre Y del Hijo Por tu descenso Sobre Cristo En el Jordán Por tu advenimiento Sobre los discípulos Te rogamos Óyenos En el juicio En el día del juicio Nosotros pecadores Te rogamos Óyenos Para que así como Vivimos del espíritu Obremos también por él Te rogamos Óyenos Para que recordando Que somos templo Del espíritu santo No lo profanemos Te rogamos Óyenos Para que viviendo Según el espíritu No cumplamos No cumplamos los deseos De la carne Te rogamos Óyenos A fin de que por el espíritu Mortifiquemos Las sobras de la carne Te rogamos Óyenos Para que no te Contristemos a ti Espíritu santo de Dios Te rogamos Óyenos Para que seamos Solícitos En guardar La unidad del espíritu En el vínculo De la paz Te rogamos Óyenos Para que no creamos Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitaste el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Así sanos Te pedimos Señor La virtud Del espíritu santo Que purifique Clemente Nuestros corazones Y nos preserve De todo mal Te lo pedimos Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Ave María Purísima Sin pecado original Concebida En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Recuerden Las letanías Las hacemos Cuando rezan El Santo Rosario Hacen ustedes Las letanías A Nuestra Madre Santísima Y bueno pues Nos da gusto Poder Haber llegado A este día 14 De la consagración A Nuestra Madre Vamos a saludar A nuestros amigos Que se han reportado El día de hoy Nuevamente Ya se me van a decir Se ha olvidado usted De la computadora La verdad Si Con el trabajo Que me cargo La verdad Que si Bueno pedimos Por toda la familia Carriles Que se hace presente Por Soraya Y por todo Por Otón Carriles Marín Carriles Por todos ellos Por supuesto Que pedimos Al Señor Uno por uno Por toda Toda la familia Todos los que me han Mandado Y anotado Por supuesto Por supuesto Que si La luz perpetua Descansen En paz Así sea Y tenemos Bueno pues A toda la familia Cral También Pedimos por ellos Pedimos por Lara y Manda Nemlich Pedimos por Alejandra Zárate Gutiérrez Laura Mesta Camacho Por sus intenciones Banda Jacobo Gracina Booker Juan Antonio Lee Por todas Todas sus intenciones Mandamos las 622 Señor le bendiga Resplandecer Su rostro Sobre ustedes Les conceda Su favor Señor Les mire Con benevolencia Y les conceda La paz Isabel Rodríguez Bendiciones Espíritu Santo Por la familia Rodríguez Leiva María Elena Gómez Buenos días A todos Pido por las necesidades Espirituales Y materiales De la familia Ortiz Gómez Las benditas ánimas Del purgatorio Por Carlos Rodríguez Por sus intenciones Igualmente Por Rosa Salia López Rubio En Estación Naranjo Sinaloa Buen día María Lípido por usted Muchísimas gracias Por las ánimas Del purgatorio La salud De su hijo Jorge Eduardo Por su tía Cristina Rubio Las he vencido Para familiares Amigas Compañeros de escuela Y la paz Del mundo Señor le bendiga Haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Les conceda Su favor El Señor Les mire Con benevolencia Y les conceda La paz Amén Señor Jesús Amén Saludo a Mario Mariscal Buenos días Pide por su esposa Patty Por su mamá Muy bien Aprendió a poner Bien a las personas Por su mamá Teresita Jiménez Que está en Guadalajara Sus necesidades Y bueno Todo lo bien Que nos desean Claro que sí Gracias Mario Dios le bendiga Señor le bendiga Resplandecer Su rostro Sobre ustedes Les conceda Su favor Señor les mire Con benevolencia Y les conceda La paz Norma Ayala En Morelia Michoacán Ofrece su día Por todos los sacerdotes La santificación Para que no se suelten De la mano de Dios Por todas las benditas Ánimas del purgatorio Su papá Que será intervenido De su corazón Para que se haga La voluntad De Dios Ángel Parada En Tlaxcala Hola Madre Arely Buenos días Dios la bendiga Gracias igual Doy gracias a Dios Por un día más de vida Almas del purgatorio La santificación De los sacerdotes La conversión De Rosita Guadalupe Leticia José Abril Restauración del matrimonio Que se recupere pronto Su garganta Para que le pueda servir A Dios mejor Sana que enferme Excelente día en el Señor Gracias Angelito Gracias De verdad Ahí la llevo Ahí la llevo Amanecí un poco mejor Sí Amanecí Un poco mejor Muchote mejor Pero sí La voz de tren Ahorita Ahí ustedes oyen Puu 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 José Ricardo Castillo González Cengato Tonilco El Alto Jalisco Dios derrame Abundantes bendiciones En las comunidades Educativas Pal Y juventud Así como Por eterno descanso De nuestra fundadora Maestra Aurora González Cos Y León Fíjense que Le voy a decir Estoy en un dilema Hoy que no hay cumpleañeros Estoy en un dilema Pidan 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 A Dios Por mí A veces El corazón Se cansa De ayudar Y Se cansa También De ver De que De que En buen Mexicano Que gachas Son a veces Las personas Que gachas Y me van a decir Ya sé Mi único Consuelo es Y Dios Y a Jesús No somos Gachos Con Jesús Ok Señor Ok Está bien Entendido Pero si Llegas A veces No No se han sentido Ustedes alguna vez así Que has ayudado 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 Te gastaste Ayudando Ayudando Y no es que te lo agradezcan No No tienen que venir Y decirte Ay muchas gracias No 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 Actitudes Acciones Que las actitudes Sean otras Pues se hagan de cuenta Que ahora estoy así Así estoy No No voy a permitir Que mi corazón Se endurezca Pero si Por eso lo digo Para que no Pase Porque si Dan ganas De cerrar el corazón Y decir Hoy no ayudo nada Soy la títere El juguete De todos Y cuando vienen Ay si Necesitan Si Pero a la hora De echarte una ayuda De apoyarte De echarte el hombro De decir Mira aquí estoy Porque tú no estás Porque estás Estás pasando Por esto y por lo otro No está nadie Bueno sí Está Dios Entonces Es Es Un sacar Este sentimiento Porque digo Si yo me siento así Yo creo que también Alguno Así debe sentirse Allí donde está Allí en el lugar Alguien que me está escuchando Que se sienta igual que yo Y las respuestas son esas A mí me injuriaron Me crucificaron Me llevaron inocentemente A la cruz Yo Que les he dado todo Yo Que soy Dios Que soy el Señor Y soy todo amor A donde me llevan Y eso te hace sentirte Ay no soy la única Ya Dios Ya fue Ahora pues Los demás Cuantos Cuantos Como yo Están en la misma situación Decirles Esa es la respuesta Y decirles No Hay que sacarlo Para no enfermarnos Y dos Hay que sacarlo Para no endurecer Nuestro corazón Que nuestra Madre Santísima Nos cubra con su manto Nos guarde bajo su regazo Muy cerca de su corazón Y nos conceda Todas las virtudes Que el Señor Su Dios Y nuestro Dios Le ha dado Y así también Los consiga Por su intercesión A nosotros Bendiciones Bendiciones El Señor Le bendiga Haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Les conceda Su favor Señor Les mire Con benevolencia Y les conceda La paz Sagrado corazón El momento El momento De salir del desierto De sentirnos contentos Corazones unidos Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi vida Lo hago con alegría Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi vida Y todo lo que soy Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos En el amor divino Corazones ardientes Corazones ardientes Corazones ardientes Amando en el presente Amando en el presente